La pretemporada y dos partidos oficiales le han bastado a Carlos Abad para convertirse en un líder en el campo y referente para la afición. El futbolista, sin embargo, está satisfecho a medias. El primer partido muy satisfecho por mantener la portería cero. Considero que no fue malo el empate, aunque tuvimos muchas ocasiones para ganar, hablando del partido de Mallorca. Y el otro día sí me voy un poco más jodido, primero porque no pudimos ganar, hicimos muchos méritos para llevarnos el partido y también por no poder mantener la portería cero. Eso sí, Abad recuerda que el puzzle del Hércules se ha construido poco a poco y que hace falta paciencia. Si no la hay fuera, sí la tienen dentro. Entiendo la ansiedad de campo para afuera, pero creo que dentro no nos da esa ansiedad en el vestuario o en el campo. Nosotros, como he dicho antes, estamos trabajando, dando nuestro máximo para alcanzar nuestro nivel de óptimo rendimiento, conjuntar el equipo. El equipo se ha ejercitado hoy en el Rico Pérez. El domingo disputará su partido frente al Prat en Césped Artificial. El equipo se ha ejercitado hoy en el campo.